Listo este caballero Ya, pero es un... Es un... Es un caballazo Es un caballazo Está joven, ¿no? Sí Dos años y medio Yo tengo un caballazo Muy mal comido, señor Están muy bien... Estoy lanzando una para... Para los policías I know No, you're right on top of the gate Estoy lanzando una para los policías Estoy lanzando una para los policías Estoy lanzando una para los policías Oh Si, llegan aquí los policías, ¿no? Sí, pero yo estoy lanzando una de ellas para ellos Oh Oh Tengo un mes y medio, yo lo traigo Bien, manchita ¿Y lo monta este caballo o no? Si No, al menos lo voy a empezar Oh Voy a empezar No, yo soy el caballo en Durango